Mujeres de hoy y de siempre Señoras y señores Yo les quiero dedicar esta canción Es una canción de mi autoría La cual está incluida en mi nuevo CD De La Habana, Toronto Pero esta canción es para todas las mujeres Todas las madres, las hermanas Las amigas, las abuelas del mundo entero Estamos aquí unidas Diciéndonos a la violencia Entregando amor Dando mucho cariño Y eso es lo que queremos recibir ¿Ok? ¿Ok? Para ustedes Siendo mujer Tengo el derecho De vivir como yo quiera Y sentir a mi manera Siendo mujer No hay imposibles para mí Cuando el corazón me dice No importan las cicatrices No Siendo mujer Tengo el derecho De ser dulce como miel Y fuerte como el acero Siendo mujer Siendo mujer Sé lo que quiero Quiero darte el corazón Y cantar esta canción Con todos los sentidos Sé lo que te digo Y orgullosa Me siento Siendo mujer Seguro que sí Y cantar esta canción Con todos los sentidos Sé lo que te digo Y orgullosa Me siento Oye Siendo mujer Ay, Ale María, mi mamá Marta Valle, mi negra De la buena de verdad Siendo mujer Siendo mujer Tengo el derecho Siendo mujer De vivir como yo quiera Y sentir a mi manera Sé que puedo disfrutar Del perfume de una rosa Siendo mujer De la luna y las estrellas Y hasta ser una de ellas Siendo mujer Siendo mujer Siendo mujer Porque ella fue de sola Divino tesoro De este mundo Mujer Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado una risa Yo no creo en llanto Seguro que no Iniciando mujer Siendo mujer Siendo mujer Como roce en un jardín Florece todos los días De este mundo Mujer 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 Mujer